Música Música Vamos a empezar hoy en esta nueva cita de los Martes de Innovasque que la verdad es que a mí hasta el título me emociona, la emoción de la transformación me encanta Sabéis que los Martes de Innovasque son un foro de carácter divulgativo y abierto en el que todos los meses nos reunimos para situar la innovación en el centro de la mirada de las personas, de las organizaciones de nuestros socios y también de los medios de comunicación Precisamente nos encontramos hoy en la sede de ITB que además fue una de las organizaciones que participó en el nacimiento del Consorcio de Inteligencia Emocional y cuyo compromiso como bien veis sigue vigente como lo demuestra el hecho de que hoy colabore con nosotros en la celebración de esta jornada De todo corazón es que es ricasco Como sabéis desde Innovasque estamos trabajando para transformar la sociedad vasca hacia un modelo de desarrollo y crecimiento sostenible en el ámbito social y económico La innovación es la vía que estamos impulsando para alcanzar este objetivo Sin embargo, ni la ciencia, ni la tecnología ni los mercados, ni tan siquiera las empresas innovan La innovación, decimos que es conocimiento puesto en acción Por lo tanto, implica pensamiento, emoción y acción Atributos que solo pueden ser llevados a cabo por la práctica en la práctica, perdón, por las personas La innovación es pensar diferente es hacer diferente, es sentir diferente reside por tanto en las personas y en las capacidades que estas desarrollan constituyen el principal valor de una sociedad La persona se convierte por lo tanto en el protagonista fundamental Entendemos que la innovación es un proceso extendido que impacta en las empresas en las instituciones públicas y privadas en la cultura, en la vida de las ciudades de las regiones, las organizaciones las sociedades serán innovadoras en la medida en que lo sean sus personas y su principal cometido por lo tanto será generar la cultura y las condiciones de contorno que favorezcan la creatividad, el riesgo la cooperación, el trabajo en equipo es decir, la pasión por crear valor y hacer cosas nuevas En este contexto el aprendizaje y el desarrollo de competencias socioemocionales pueden contribuir aportando conceptos y herramientas que expandan la dimensión emocional y que nos ayuden a desarrollar personas completas en organizaciones completas y sociedades completas basadas en el equilibrio entre lo racional y lo emocional Por ello, una parte fundamental de nuestro trabajo en Innovaske es crear contextos que favorezcan la creatividad, el trabajo en equipo y la cooperación para la creación de nuevo valor y de forma complementaria ayudar a desarrollar las capacidades de las personas y de la sociedad para que la transformación que estamos impulsando se soporte sobre bases reales y perdurables El Consorcio de Inteligencia Emocional y las iniciativas y proyectos que se desarrollan bajo su paraguas como esta publicación que hoy vamos a presentar son un claro ejemplo de ellos Bueno, y como va a haber muchas cosas en este emocionante acto en primer lugar vamos a enmarcar qué son las emociones las competencias socioemocionales y para qué nos sirven y para eso contamos con José Antonio González un verdadero experto en el tema A continuación, Olga Gómez que es la persona que en Innovaske lidera el tema del Consorcio de Inteligencia Emocional nos presentará qué es eso del Consorcio esa red de personas y organizaciones del País Vasco que están trabajando para impulsar la gestión emocional y el desarrollo de las competencias socioemocionales y además os contaremos cómo con los autores del libro Leire García e Iñaki Pérez cómo se ha ido desarrollando y poniendo en marcha este libro además también contamos con la presencia de una empresa una empresa industrial y de larga tradición en gestión basada en las personas Vicina y Cadenas donde Noelia Cuadrado nos va a contar qué hacen cómo entienden la gestión emocional de forma complementaria a los procesos empresariales dentro de su empresa y luego además me han dicho que vamos a tener para que nos sintamos todos partícipes y activos va a haber un equipo del Consorcio que va a realizar una dinámica participativa que esperamos que nos deje huella a todos ellos mi sincero agradecimiento por su presencia por sus aportaciones y por hacer que este martes de Novasque sea posible sin más entonces vamos a dar comienzo al primer bloque con la intervención de José Antonio González presidente de SICON Training System y experto en inteligencia emocional muchas gracias de nuevo Egunon buenos días lo más importante es lo invisible y tristemente muchas personas y muchas organizaciones luchan exclusivamente por cosas visibles se pierden lo mejor las emociones son invisibles pero las emociones son la energía interior que tenemos las personas es la fuerza que todos los días tenemos que movilizar para enfrentarnos a los problemas para enfrentarnos a las dificultades para ser un poquito más felices y hacer que la sociedad sea cada día mejor y más saludable para todos nosotros estas son las emociones las ideas sin emociones no movilizan no mueven lo que mueven las ideas las grandes ideas son las ideas que son capaces de generar grandes y fuertes emociones estas son las grandes ideas por tanto estamos ante un arma poderosa que todas las personas tenemos en nuestro interior y que depende del uso que hagamos de ellas se convierten en aliadas nuestras amigas y nos ayudan muchísimo a nivel de salud a nivel de eficacia a nivel de relaciones a nivel de soluciones a la cantidad y cantidad de problemas que hoy tenemos las personas y que tiene la sociedad pero si estas emociones no son nuestras aliadas tienen las emociones más fuerza que nosotros son armas destructivas y tan poderosas que pueden hacer de nuestra vida un fracaso una infelicidad y que pueden hacer que muchas organizaciones sucumban ante las dificultades tremendas que hoy tiene la sociedad hace años la consejería de turismo del gobierno vasco me contrató para que comentase con la mayor parte de los trabajadores de esa consejería un libro titulado El negocio de la felicidad un gran libro dedicado al turismo El negocio de la felicidad pero tengo que decir que el libro estaba muy bien enfocado y centrado en el turismo tenía su sentido pero lo que no podemos hacer de la felicidad es un negocio y no podemos utilizar la felicidad de las personas como un recurso o mejor dicho como un producto que se compra afuera ya que la felicidad no tiene precio la felicidad la felicidad la encontramos no solamente en la vida personal sino la encontramos también en el mundo de las empresas también necesitamos ser felices en las empresas sentir felicidad para que las cosas nos salgan cada día mejor no puedo menos de citar a Nelson Mandela cuando hablamos de emociones es un referente importante a tenerlo en cuenta después de 27 años en una cárcel Nelson Mandela convirtió el miedo en su mejor aliado y en lugar de sentirse bloqueado por el miedo lo convirtió en un reto fue su aliado y consiguió no solamente transformar su vida ayudar a un país entero a transformarse desde mi punto de vista la fuerza de las emociones de este hombre es para mí un símbolo de lo que es la inteligencia emocional la gestión inteligente no solamente de nuestras emociones sino la gestión que podemos hacer para ayudar a otras personas también a que sean capaces de gestionar sus propias emociones las emociones es tan tienen una historia tan larga como el ser humano en los años prehistóricos en los pueblos prehistóricos cuando éramos primates los seres humanos necesitaban pocas emociones para sobrevivir calculamos unas siete emociones básicas que les sobraban para sobrevivir ante aquellas adversidades ante aquellas necesidades que todos los días tenían que cubrir cuando vivíamos en las cavernas ha evolucionado mucho el planeta Tierra y hoy día en una sociedad tan plural como la nuestra no necesitamos siete emociones solamente necesitamos según los científicos unas quinientas veinte emociones la selva se ha complicado bastante y por eso necesitamos mucho más recursos la inteligencia emocional ahora es un recurso absolutamente necesario para poder enfrentarse a la mayor parte de las dificultades que tenemos en las empresas en las organizaciones que tienen todos los problemas un componente importantísimo de componente emocional por tanto las emociones están presentes en la vida de cada uno de nosotros están presentes en la historia de la humanidad y están presentes en los retos importantísimos que la globalización hoy tiene planteados a cada uno de nosotros y a la especie humana por tanto quiero terminar con una frase de Mayor Zaragoza escrito en el último lo último que ha publicado hace pocos días donde Mayor Zaragoza dice que es el momento ya de no permanecer en el silencio las personas que tenemos algo que decir algo que comunicar y que hay un delito de silencio y un delito de silencio decir que el ser humano tiene que recuperar la dignidad tiene que recuperar el sentido y que las organizaciones y que los recursos son un medio y no un fin con estas palabras quiero terminar para dar paso a una persona Olga que quiero reconocerle algo tan importante como para mí es la fuerza invisible que mueve todo esto que estamos hoy celebrando aquí por tanto un reconocimiento a Olga que se lo merece bueno pues muchas gracias José Antonio y vamos a pedir que suba Olga con los autores del libro a God que yo a cargo a pára de no a a a a a Gracias por ver el video.